México, 1953. Una niñata llamada Lisa tiene el poder de ver y escuchar a los muertos. La madre trata de entenderla, el hermanito vive asustado, y el padre no es muy feliz con ese temita, entonces la castiga todo el tiempo y la encierra en el sótano. Encerrada, la pequeña Lisa libera a un bicharraco fantasmagórico que le mata a la madre. Por eso el padre la siguió castigando y castigando hasta que Lisa se cansó, se hinchó las tetas y se escapó de la casa. Ella crecía y crecía y se transformó en Doña Lisa, la bruja más profesional y más simpática de Estados Unidos. Pues hoy, entre los resumos y lo más, la saga de Insidious. Por ahora nos olvidamos de Doña Lisa porque vamos a seguir la historia del pequeño Josh Lambert, que vivía muy feliz con su madre, la doctora Lorena, hasta que un día ella la llevó al trabajo y ahí Josh fue atacado por un misterioso viejo pelado. ¡Qué susto me dio! Desde ese día, cosas raras empezaron a pasarle al pequeño Josh y por eso Lorena buscó ayuda. Doña Lisa, la bruja de la cuadra que descubre que en una foto de Josh siempre hay una vieja que lo persigue. Entonces lo filma para tratar de descubrir algo pero no descubre nada. Entonces le borra la memoria y pim pam pum, acá no pasó nada. ¡Como 20 años después! El pequeño Josh crecía y crecía y se transformó en el adulto Josh, que si le ven cara conocida es porque vieron el conjuro y si no le ven cara conocida es porque no vieron el conjuro, así que les dejo el resumen ahí arriba. El adulto Josh se casó con la adulta René y tuvieron un hijo llamado el pequeño Dalton, que es bueno y travieso. Y también tuvieron dos hijos más que en la mitad de la película desaparecen. Y no por una cuestión sobrenatural, sino porque son molestos para la trama. La cosa es que la simbática familia Lamper se mudó a una casa nueva y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque empiezan a pasar cosas raras, raras y sobrenaturales. Los libros se caen al piso, la caldera se prende sola, se escuchan ruidos raros en el coso del bebé y la típica, las puertas se abren y se cierran solas. Y a pesar de que la mina escuchó claramente la voz de unos chabones hablando en la pieza del bebé, no llama a la policía, no, está convencida que son espíritus chocarreros. La cosa es que un día el pequeño Dalton sube al ático y que te cuento que pomba, se pega un palazo. Y ahí queda en coma, pero queda en coma raro porque los médicos no tienen ni idea de lo que está pasando. Y si piensan que esto es lo más raro que le va a pasar a la simbática familia Lamper se equivocan porque siguen pasando cosas raras, raras y sobrenaturales. Alguien golpea la puerta de noche, la puerta se abre sola, hay una mancha de sangre en las hábaras, aparece un tipo en la pieza del bebé. Y a pesar de que vieron a un tipo en la pieza de que la puerta se abrió en la mitad de la noche, siguen sin considerar la idea de llamar a la policía porque Rere está convencida que son espíritus chocarreros. Entonces la mamá de Josh, que también cree en espíritus chocarreros, va a la casa porque tiene una solución. I know someone who can help. Sí, Doña Lisa, qué alegría de verla de nuevo. Ella le dice lo que está pasando en esa casa, le dice que Dalton es un nene con poderes, tiene el poder de sacar su alma del cuerpo y llevarla a cualquier lado. Y que ahora llevó el alma muy 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 lejos y se perdió. Entonces, como el cuerpo está vacío, un montón de espíritus quieren ocuparlo. ¿Por eso se llamaba así? Usted está loca, Doña Lisa, le dice Josh. Son todas patrañas. Patrañas. Y Josh se va re enojado, pero después vi unos dibujos de Dalton donde está volando y piensa. Mi hijo hizo unos dibujos donde está volando, entonces Doña Lisa tiene razón. He sido un tonto en desconfiar de ella. De nada más voy a hacerle caso a todo lo que diga. Entonces Josh va con Doña Lisa y le dice. Doña Lisa, Doña Lisa, le voy a creer todo lo que me diga. Buenísimo, dice Doña Lisa. Porque tengo más cosas para decirte. Cuando era chiquito, vos tenías el mismo poder que tu hijo. Por eso siempre hay una vieja persiguiéndote, como bien se puede ver en estas pocos sutiles fotos. Ahora vas a tener que usar tu poder para salvar a tu hijo. Bueno, dale, le dice Josh. Y así Josh se mete en la tercera dimensión. Bueno, se mete y agarra al pibito y vuelve a su dimensión. Y ja, 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 asunto resuelto. Todos felices, ja, 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 ja. Pero, 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 Doña Lisa se da cuenta que algo raro pasa. Y sí, la vieja que perseguía a Josh finalmente lo agarró y se le metió en el cuerpo. Y Doña Lisa muere. Adiós, Doña Lisa. Siempre la recordaremos por ser una anciana simpática y misteriosa. Y así termina Insidious 1. René, estoy justo aquí. Pero la cosa sigue en Insidious 2, la venganza del demonio. La familia Lambert se mudó a la casa de la madre de Josh y cree que sus problemas se terminaron. Pero no, lejos de eso. La policía acusa a Josh de haber matado a Doña Lisa. Cosa que, es cierto, aunque no fue Josh Josh, fue Josh con la vieja metida en el cuerpo. Pero anda a explicarle eso a la policía, ¿no? René está medio tranquila creyendo que sus problemas son solo legales. Pero no, mamita, te equivocás. Porque en la casa nueva siguen pasando cosas raras. Raras y sobrenaturales. El piano se toca solo. El bebé se cae de la cuna. El juguete se prende solo. Josh habla solo. Aparece una señora. Y obviamente, una puerta se cierra sola. ¿Qué tienen los fantasmas con las puertas? ¿Por qué les gusta tanto abrir y cerrar puertas? Ustedes que están viendo esto, hagan como los fantasmas y abran la puerta de su corazón y métanle una suscribida al canal que ya estoy cerca de los 5 millones de suscriptores. Vamos, suscríbanse. Hasta ahora en la casa de los Lambert son todas sutilezas. Pero las sutilezas se terminan cuando directamente aparece un fantasma y le pega un sopopo a René. A todo esto, la mamá de Josh fue a visitar a los ayudantes de la difunta Doña Lisa para que la ayuden con el temita que hay en su casa. Ellos se ponen a ver el video que filmó Doña Lisa años atrás y descubren la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. Sí, Josh del presente visitó a Josh del pasado. Y nuestro trío de amigos necesitan ayuda urgente. Don Carlos, el amigo de la difunta Lisa que también tiene poderes psíquicos, específicamente el poder de hablar con los muertos usando unos dados. Así habla con la difunta Doña Lisa que les da la dirección del fantasma que acecha la simpática familia Lambert. El cuarteta protagonista se va para esa casa que está llena de espíritus que, obviamente, son fanáticos de cerrar puertas. Así descubren que el espíritu que está adentro de Josh es del viejo del hospital que también es la vieja de la foto porque el viejo se disfrazaba de vieja para matar gente porque el chico quedó re traumado cuando la madre lo disfrazaba de mujer. Y ahí se van a la casa de Josh a tratar de secuestrarlo, pero Josh es mucho más inteligente y lo mata a Don Carlos. Pero su espíritu aparece en la tercera dimensión donde se encuentra con el espíritu de Josh y ahí dicen, tenemos que derrotar al demonio porque si no va a matar a toda tu familia. Así empiezan a perseguir al demonio por toda la tercera dimensión y el demonio se mete en la casa de Josh y Josh golpea la puerta. Y esos son los golpes que escuchaban en Incidios 1. Después Josh entra y por eso la puerta se abrió en Incidios 1, todo va cerrando, que bueno. La cosa es que se enfrentan con el demonio y cuando el demonio está por matar a Josh, llega la salvación. Ah, Doña Elisa. Sí, Doña Elisa, que no está muerta. Bueno, sí, está muerta. Ese es su espíritu. Pero igual, qué alegría verla de nuevo. La cosa es que Doña Elisa le dice a Josh que para volver a su cuerpo tiene que encontrar la casa del fantasma en esa dimensión y solo una persona puede ayudarlo. El pequeño Josh del pasado. Todo va cerrando, aunque la verdad no hacía falta que cierre. La cosa es que están todos listos para tener la super pelea final. El espíritu de Josh contra el espíritu maligno y el cuerpo de Josh contra los cazapantamas. Así, ganan los buenos y el espíritu de Josh vuelve a su cuerpo y jajajaja, qué risa. La película termina con Don Carlos, que no está muerto, todo lo contrario, está vivo, borrándole la memoria a Josh y al pequeño Dalton para que no recuerden nada de lo que pasó. Lo que sigue a continuación son dos aventuras genéricas de Doña Elisa. Ah, Doña Elisa. ¿A alguien le importan las aventuras genéricas de Doña Elisa? Bueno, a mí sí, porque me encariñé mucho con Doña Elisa y para que le tomen ustedes un poco más de cariño les tiro un dato de vital importancia. La actriz que hace de Doña Elisa es la misma que hace de la señora que vive con Mary en loco por Mary. Datazo. ¿O no que ahora todos la aman a Doña Elisa? Bueno, la cosa sigue en Insidious 3, el regreso de Doña Elisa. Y acá la historia transcurre un año antes de las dos películas anteriores. Doña Elisa es visitada por una niñata llamada Quinn, que se le murió la madre hace un tiempo y quiso comunicarse con ella, pero no pudo. En su lugar invocó un espíritu maligno y pelado que la saluda cuando está en el teatro y la vuelve a saludar en la calle. ¿Será un pelado bueno o un pelado malo? Es un pelado malo porque justo la atropellan y queda postrada en una cama. Y después de eso el bicho la empieza a molestar. Entonces el papá de Quinn va a visitar a Doña Elisa y le dice Doña Elisa, Doña Elisa, ayúdeme con mi hija. Bueno, le dice Doña Elisa y la va a ayudar. Hacen una meditación y Doña Elisa se mete en la tercera dimensión. Y ahí tiene la pelea final con el pelado y con la vieja que la va a matar en el futuro. Y ahora el pedo la pelea porque el pelado medio que gana y se está llevando a Quinn, pero justo aparece el espíritu de la madre que dice abracadabra y el bicharraco muere y Quinn y el padre son re felices, jajajajaja, y Doña Elisa si es amiga de su equipo, jajajajaja. Y va a estar tranquila por un tiempo. Entonces la cosa sigue y termina en Insidious 4, ahora es personal. Y más personal que nunca porque a Doña Elisa la convocan para un trabajo en una casa que justo, justo, justo es la casa donde ella creció. Entonces viaja para su pueblo y ahí se reencuentra con su pequeño hermano que ya está viejo. Y ella se pone re contenta, pero el hermano le dice, ¿qué te pones contenta, pelotuda? Te fuiste corriendo de casa y en estos 50 años no me llamaste ni una sola vez y ahora pretendés que te perdone, chupame un huevo. Y se va. Y Doña Elisa se queda re triste. Pero la verdad que tiene un poco de razón, Doña Elisa. 50 años pasaron y no se le ocurrió llamar a su hermano. Mal ahí. De todas formas, no hay tiempo para ponerse triste, Doña Elisa, porque con su llegada volvió a aparecer el bicharraco fantasma que te atacó de chica. Y ahora con el poder de tener una llave mágica en el dedo que te puede cerrar la garganta y también cerrar del corazón. ¿De qué me estás hablando? Esto se lo hace a la hija del hermano que queda igual que el pibito de la 1, con el alma atrapada en la otra dimensión. Entonces Doña Elisa y la otra hija del hermano, que también tiene poderes, se van a la tercera dimensión. Bueno, esto se está haciendo bastante repetitivo. Sale la banana piba y Doña Elisa se da amiga con el hermano y se pone contenta de tener una familia, jajarajarajaraja. Pero no es a mi, manoche. Y bueno, Doña Elisa lo va a ayudar, pero se va a molestar. Y ahora es mucho más triste la muerte de Doña Elisa porque aprendimos a quererla. Adiós Doña Elisa, que la fuerza la acompaña. Esto fue la saga de Insidu, resumida así nomás. Si querés ver más resúmenes de películas con espíritu y chocorreros, te dejo algunos por acá. Y no te vayas ni a sobrecaso, mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. Buenas noches.